¿Qué es lo que se llama Carmen Rodríguez? Por lo tanto, no hace falta que lo repita, ya conocido de todos, que nos va a hablar de la pericia en Europa, que creo que es un tema de especial relevancia porque, evidentemente, nuestro país no es una caja cerrada e impenetrable y, en un enorme y creciente número de casos, la vertiente internacional se ve implicada y, por lo tanto, también la pericia internacional. Creo que es un tema de especial relevancia. Y, por último, nos acompaña Ángel Serrano de Nicolás, que es notario, es consultor de la UOC y nos va a hablar de la designa de peritos por el notario en la nueva ley de jurisdicción voluntaria, que, evidentemente, es de gran interés desde el momento en que representa una novedad a la que todavía no estamos acostumbrados y algo que hay que afrontar con una normativa que quizá no es todo lo completa que debiera. Con lo cual, y como no vamos precisamente sobrados de tiempo, yo creo que lo mejor es pasar la palabra directamente a Carmen Rodrigo. Muchas gracias por la invitación. Gracias por la invitación. Gracias a los organizadores. Gracias a todos. Quiero transmitiros durante mi exposición un poco el sentimiento del perito desde la doble versión de abogado y perito y dónde encontrar los puntos de sinergia. Y, además, si me permitís, creo que las magistradas ya no están, con lo cual tenemos una cierta manga más ancha, porque el imperio de la ley siempre permanece. Y, en ese sentido, me permitís esta cuestión. Debido al cambio de la parrilla que teníamos en el inicio, yo estaba ubicada en el inicio y, por lo tanto, iba a estar con las dos magistradas y la sana crítica. Y, de algún modo, es lo que os comentaba, que me viene bien un poco estar en la segunda parte. Yo os quiero hablar de cuál es el significado real de pericial contradictoria, para qué fue elaborada como pericial contradictoria, qué es y qué no es una pericial contradictoria. Y lo quiero hacer así para que la práctica de nuestro día a día en sala sea más eficaz y más eficiente y tenga un mayor rendimiento. Sé que en la sala hay muchos peritos y muchos del ramo de la construcción. Si me permiten, arquitectos, aparejadores, ¿por qué? Lo hemos comentado en la entrada. Entonces, es una de las ramas que tiene más litigiosidad. No es mi especialidad, pero mi especialidad, como han dicho en la presentación, es más la responsabilidad sanitaria, los temas en los cuales hay cuestiones de lesiones corporales. Pero, en el tema de pericia, creo que hay una serie de cuestiones que no podemos perder de vista. ¿Qué introdujo la ley del año 2000? Que todos hablábamos de la nueva ley, pero es que la ley ya lleva 15 años. La ley, que además ya ha sido recientemente reformada. La ley introdujo el concepto de pericial contradictoria. Y fue una de las mayores aportaciones de la ley de enjuiciamiento civil. Yo les diría que la mayor. Y esto no lo he dicho yo, lo ha dicho el magistrado, el señor Pérez Agámez. Porque supuso que el papel del perito se revitalizara muchísimo en el ámbito del procedimiento. Y tuvieran un papel esencial en el pleito. Se dio un valor preferente a los dictámenes, a los dictámenes de perito. Dictámenes, como han dicho antes, de opinión. O dictámenes científicos. Pero dictámenes en cuanto a la condición del perito. Antes, la señora Méndez ha comentado si era una prueba personal o era un dictámen pericial. Lo que introdujo la ley de enjuiciamiento civil fue el dictámen pericial en la función de ser contradictorio. Carácter de prueba de pericia, de un perito experto en la materia que se está debatiendo. También se ha tocado ese tema aquí. A veces es muy difícil determinar cuál es la especialidad. Les voy a poner un ejemplo que yo he vivido recientemente. El retraso de un diagnóstico de un tumor pulmonar. Estaban en sala un perito experto en radiología. Había un neumólogo. Había un oncólogo. Había un experto en cuidados paliativos. Eran cuatro peritos, cuatro médicos peritos, informando sobre la misma cuestión. Su señoría andaba medio loco. Por decirles que a veces una misma cuestión puede ser objeto de varias especialidades. Y a veces es complejísimo determinar la especialidad. Por lo tanto, el carácter de prueba de pericia no solamente será en cuestión de qué condicionamiento tiene, qué títulos académicos tiene el perito que informa, sino si realmente es especialista en aquel tema que se está debatiendo. Y que él está informando, evidentemente. Y, sobre todo, lo que aporta la pericial contradictoria es que aporta el conocimiento científico al pleito como la pericial de parte. Se ha tratado aquí previamente, por eso les digo que me va bien venir en el segundo turno, que se ha perdido ahora, tras 15 años de ley de enjuiciamiento civil, se ha perdido la inercia que tenían las periciales de parte o las periciales judiciales. Pero ha sido bueno eso, porque al ser periciales de parte, aportadas al pleito, ha sido indistinto que fuera pericial judicial o pericial de parte. Lo importante que era la razón de ciencia de la pericia. Eso es lo más importante de un dictamen pericial. En eso se fundamenta. ¿Cuál es el objeto y la finalidad de un dictamen pericial? Yo les he querido aportar el 335 de la LEC, no porque no piensen que se lo pueden leer, que estoy convencida de ello, sino porque, en general, los letrados, y aquí hablo como letrada, decimos que debe admitirse dictamen de perito por los conocimientos artísticos, técnicos, mecánicos… Vayámonos a la segunda parte del artículo, que es la importante. Los hechos o circunstancias relevantes para adquirir certeza sobre ellos. ¿Cuál va a ser el papel del perito? El perito tendrá que ilustrar a la parte o al letrado que le encargue su dictamen pericial cuáles son los datos relevantes del asunto sobre los cuales es importante adquirir certeza y debe versar la materia de la prueba. Esa es una de las funciones más importantes del perito, tal como está elaborada la pericial contradictoria. ¿Qué es el régimen de la pericial contradictoria? Hay un perito principal, que es el perito de la actora, que es el que esgrime una hipótesis científica, una razón de ciencia, en el ámbito de que hay unas filtraciones en este edificio, pues será porque no se han puesto los materiales que se adjudicaron en la obra o porque hay una técnica defectuosa en la construcción, etcétera, etcétera. Aporta una realidad científica que deberá expresar en su dictamen pericial una hipótesis de trabajo a fin de que se adquiera certeza sobre aquellas cuestiones que son realmente relevantes para que luego los letrados, a partir de estas cuestiones científicas, le hagan un max mix y lo conviertan en la falta del deber de cuidado, la falta de la debida diligencia, los vicios ocultos, etcétera, etcétera. ¿Me entienden ahí cuál es la sinergia que debe haber entre el perito y el letrado? Pues exactamente esa. ¿Por qué? Porque un letrado no tiene ni idea si en la construcción era importante tal material o tal otro material o debía ponerse primero uno y después el otro, o una serie de cuestiones. El letrado no tendrá ni idea como no la tiene el juez. ¿Quién es el experto? El experto es el perito. Y, por lo tanto, debe trabajar con una hipótesis de trabajo que adquiera certeza a aquellas cuestiones que son relevantes realmente para la litis que se va a debatir. Es un medio de acreditación preprocesal, es decir, primero tenemos que tener el dictamen pericial para luego poder redactar una demanda, porque si lo hacemos al revés, vamos mal, vamos mal. Tiene que haber un trabajo en tándem entre el perito y el letrado, muy importante, porque si no ustedes pueden plantear la falta del deber de cuidado, yo les hablo en el régimen de la responsabilidad sanitaria, la falta del deber de cuidado en el seguimiento de una enfermedad, y a lo mejor resulta que están ustedes en lo que se llama el cálculo de la pérdida de oportunidad, porque no fue tratado debidamente. Y el enfoque jurídico es totalmente distinto si está en una situación o en otra. ¿Quiénes le va a dar el fiel desabalanza? Se lo va a dar su perito. El perito le esgrimirá qué razón científica, y ustedes tendrán que recomponerlo y traducirlo al lenguaje jurídico. ¿Y qué es importante? La contradicción. El régimen del dictamen pericial contradictorio no habla de hacer otro dictamen pericial diciendo lo mismo, pero con otras palabras y otro resultado. No, hay que contradecir al perito principal. Esto es el régimen de la pericial contradictoria. Esto es lo más importante, o a mi criterio lo más importante. Es la aportación al perito de una realidad científica y someter esta realidad científica a contradicción. Esta es la cuestión más importante y este es el régimen de la pericial contradictoria. El paradigma de la prueba pericial contradictoria es el conocimiento científico-técnico aportado como realidad preprocesal, en el cual yo, a través de lo que me informe mi perito, dónde hubo la falta del deber de cuidado, dónde se introdujeron los elementos de construcción que no debían hacerse, etcétera, etcétera, se aporta por la actora como una realidad preprocesal, se presume esa verdad científica, que es la que esgrime la actora, y qué función tendrá el perito adverso, o el letrado adverso, si ustedes me permiten, desvirtuar, pero no desacreditar al perito, no, desvirtuar la razón de ciencia que él esgrime en su dictamen pericial. Su razón de ciencia, no explicar lo mismo con otras palabras. Ahora mismo, esta mañana, la señora Méndez ha explicado en los dictámenes, en las cuestiones de construcción, en los temas de arquitectura, no es lo mismo hablar de una cuestión de vicios ocultos, o unas filtraciones, o unas grietas, que que venga detrás un perito tasador de daño. No estamos hablando del mismo objeto de la pericia, el objeto de la pericia es totalmente distinto. En un caso se está hablando de qué se hizo mal por parte del arquitecto, el aparejador o quien sea, si quieren lo traducimos al ámbito de la responsabilidad sanitaria, que estoy más cómodo. ¿Quién lo hizo mal? ¿Informó mal el radiólogo? ¿Informó mal el cirujano? ¿Informó mal el internista? ¿Quién lo hizo mal? ¿Lo hizo mal el anestesista? No estamos hablando de cuestiones iguales, por lo tanto, la pericial contradictoria lo que intenta es desvirtuar, que el perito adverso desvirtúe su razón de ciencia, las hipótesis científicas que ustedes manejan. Y el juez, ¿qué papel tiene? Por eso les decía que me sentía más cómoda que no estuvieran sus señorías por aquí en medio. Evaluador y controlador de la cientificidad del proceso. Él es quien verdaderamente, con las cuestiones que se ha habido basándose en la obra del señor Xavier Bel, esto decía las cuestiones de la especialidad, la razón de ciencia, la coherencia, la congruencia, etc. El juez es un evaluador, un controlador de si el método científico que está explicando el perito se sostiene y es coherente y no tiene lagunas ni situaciones que son de incoherencia y, por lo tanto, entran en contradicción dentro de su propio dictamen pericial. Esa será la función del juez. ¿Qué no es el dictamen pericial contradictorio? ¿Qué no es la contrapericia que ustedes tienen que hacer cuando son demandados, cuando están de perito de la demandada, para que me entiendan? No es una nueva pericia. No es una pericia sobre extremos diversos. No es una prueba de igual de esturaleza para explicar lo mismo, pero de una manera distinta. Tampoco es esto. No es, ayer cuando preparaba este power no sabía si poner la frase, pero es que realmente si ustedes entraran en sala y esperaran de un juicio a otro lo verían. No es la repetición machacona de los temas de la pericia. No es repetir machaconamente la pericial, pero dependiendo de si soy perito de la compañía de seguros o si soy perito de la actora o si soy perito de la demandada, no es la misma pericia arrimando las cosas sanguíneas, dependiendo de que me convenga, porque quien tiene que pagar es quien me ha contratado. No. Ustedes, como peritos adversos, lo que tienen es que minar, dinamitar la razón de ciencia que esgrime el perito adverso. Es decir, no, este perito hierra en su hipótesis científica porque no parte de un dato objetivo, porque no parte de un dato coherente. Esta es la función del dictamen pericial contradictorio, este y no otro. Por eso es la aportación al perito de una realidad científica, la suya, las que ustedes en esgrimen, la que es su especialidad como peritos, y someter esa situación a contradicción. Esta es la realidad del dictamen pericial. Cuando les digo que no es la repetición machacona, hay una práctica que yo suelo hacer mucho, que es entrar en sala, los juicios, ustedes saben que los juicios a veces esperas rato, rato, y se ejercita un deporte que es el banco, como los futbolistas que están en los campos de fútbol esperando a que los llamen, pues ejercitas el banco. Pues yo ejercito el banco, cuando tengo que esperar un juicio y tengo dos delante, entro en sala a ver qué pinta tiene su señoría, a ver qué pinta tiene el secretario, y ahí ves dictámenes periciales todos repitiendo lo mismo, machaconamente, y su señoría que ya se los mira con una cara de descrédito total. Por eso, les he querido poner, no es la repetición machacona de la misma pericia desde un punto de vista distinto. Ustedes tienen que desacreditar la hipótesis científica del adverso, no volver a contar lo mismo desde otro punto de vista. La prueba pericial, por decírselo o nombrar un poco el tracto temporal, es preprocesal, siempre debe aportarse con el escrito la demanda, y ustedes dirán, ¿por qué nos dicen esto? Pues porque, desgraciadamente, yo estoy llevando un tema de responsabilidad profesional de un letrado que olvidó aportar la prueba pericial, y la quiso proponer el día de la audiencia previa. Lo tumbaron, el pleito se ha perdido, evidentemente. Por lo tanto, cuando digo esto, que parece de primero de derecho, pues sí, lo sigo diciendo, porque sigo ocurriendo. Aportar con el escrito la demanda. El sistema de la pericial contradictoria evita el perito único, pero nos aporta la contradicción entre los peritos, y ahí está su riqueza. Se puede utilizar la pericial judicial, evidentemente, se ha hablado antes aquí, no voy a entrar en ello, a partir del 339 de la ley. Y se admite, tal como también se ha explicado aquí previamente, el 435.2, la pericial con carácter tasado, siempre que no se haya podido practicar por cuestiones ajenas a la voluntad de las partes, cuando ha habido una situación de modo involuntario en que no se ha podido practicar y que no puede suplir en ningún caso la falta de prueba de una de las partes o la facta de actividad probatoria de alguna de las partes. Quiero entrar en ello, porque es una de las cuestiones que siempre preguntan los alumnos, y en ese sentido he querido remarcarlo, si bien previamente la magistrada, la señora Méndez y la magistrada de lo penal también lo han tratado. Y entonces podríamos decir, ¿qué papel tiene el juez en este sistema de pericial contradictoria a partir de la ley de enjuiciamiento del año 2000? Pues ha reporizado y mucho el papel del juez, porque el juez ha tenido que descifrar, y lo han expuesto ambas magistradas, comparativamente ambos dictámenes periciales. Y eso quiere decir que el juez se pone el traje de buzo y si tiene que saber de arquitectura sabe, y si tiene que entender temas sanitarios los entiende, y si tiene que saber temas de ADN o temas de grafología también los tiene que entender. Porque debe llegar al núcleo del dictamen y analizarlos internamente, analizarlos con criterios científicos y analizar también los criterios lógico-deductivos que utiliza el perito para esgrimir su razón de ciencia. Por eso es importante el objeto específico de la contrapericial, es decir, de la pericia que se presenta cuando uno es demandado, es la crítica del sistema de valoración utilizado por el adverso. Ese es el objeto y la finalidad de la pericia. No es desacreditar al perito adverso, no es decir que no tiene especialidad, no es volver a explicar lo mismo, pero de otro modo. Es criticar su razón de ciencia con datos concretos y objetivos. Ese es el objeto y la finalidad de la pericia. Les traigo a colación una sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de marzo del 2006, justamente de temas de construcción, que ha sido casualidad porque comprenden ustedes que el Power ya lo tenía preparado, pero que es una sentencia de la audiencia, quiere decir que es una sentencia en segunda instancia y en la cual se ventilaba un tema de filtraciones o grietas en una edificación. Y decía que la sala no podía acoger la pretensión de la recurrente porque consideraba que la prueba no se había valorado debidamente. Entonces, decía, el actor ha asumido la carga de la prueba, de la existencia de los vicios, de su alcance, del valor de su reparación, de obras que ya había contratado porque la parte, el demandado, el constructor, no había querido solventar las grietas o los problemas que tenía y por no haberlo hecho la demandada. Y frente a ello, continúa la sentencia. La pericial propuesta por el demandado, guerra en cuanto a su objeto y su finalidad, porque no pone en duda de forma lógica el método de las conclusiones desarrollado por el perito, ni la veracidad de los defectos reparados y de los pagos realizados. Fíjense ustedes cómo el magistrado fue a dar en el núcleo duro. El perito que vino detrás tasó los daños. Es justamente este ejemplo. El perito que vino detrás no dijo cuál era el defecto de la técnica de construcción o cuál era el material que no se había puesto bien o cuál era la cuestión en sí. Lo único que hizo el perito adverso fue tasar los daños. Oiga, para hacer esta reparación tenemos que pagar tanto. Tiene que ser una tela asfáltica o un butilo. No recuerdo exactamente cuáles eran los términos de la sentencia, pero ¿qué dice la sentencia? El objeto y la finalidad de la pericial no era el que se solicitaba. Es decir, no hubo pericial contradictoria. Lo único que usted explicó es la realidad de otra manera. Y eso es lo que no puede ser el régimen de la pericial. Como cuestiones, sus señorías, los magistrados, el juez tiene que tener el control de la cientificidad de la praxis pericial, hacer un análisis lógico-deductivo de los informes periciales, de si aguantan las técnicas de la lógica clásica. Y, como han dicho sus señorías previamente aquí, cotejo el dictamen pericial con el resto de la técnica probatoria. En el ámbito de la responsabilidad sanitaria es bastante sencillo, es complejísimo, pero por decirles que en el ámbito de la responsabilidad sanitaria siempre se ventilan cosas con la historia clínica, que es un jeroglífico estupendo, pero es un documento y el dictamen pericial del perito que le informa. Y tiene que haber un cotejo entre ambas cuestiones, porque es que ahí es donde se fundamenta la coherencia del perito. ¿El perito ha sustentado sobre datos objetivos que se reflejan en la historia clínica o no? Porque es que si no lo ha hecho así, estamos perdidos. Ahí, en ese sentido, el dictamen pericial tiene que acompañarse con el resto de la prueba. Y sí que decirles que, brevemente, la sana crítica, mi formación es de médico previamente, yo hice derecho en segunda cuestión. Cuando me hablaban de la sana crítica, me sonaba a música china, no sabía de qué me hablaban. Pero si la crítica siempre es sana, ¿no? ¿Qué más da? ¿De qué están hablando? ¿Qué quieren decir los jueces cuando apreciarán su prueba, la prueba de acuerdo a la sana crítica? La sana crítica, tal como se ha explicado anteriormente, no es la valoración libre. Exige un proceso racional y lógico de la valoración probatoria. Si ustedes se fijan, el artículo 348, que habla de la sana crítica, no se modificó con la ley del año 2000. Resta exactamente igual en la ley de 1881 que en la ley del año 2000. Pero el concepto de sana crítica debe ser, pues, reformulado, porque si nos hemos metido en el dictamen pericial contradictorio, la sana crítica no puede apreciarse en igual sentido, sino que ha valorado. Y ahí sus señorías se ven obligados, porque ustedes saben, tal como han expuesto ellas previamente, que están obligadas en sentencia a motivar la sentencia. Y, además, también deben ayudarse del sistema pericial contradictorio, de la prueba y de la contraprueba. Por tanto, el juez asume ahí, que ya lo tenía antes, pero en estos momentos revigoriza su papel, porque el juez tiene que determinar cuáles datos son social y jurídicamente relevantes y cuáles son su interpretación, y pasar esos datos relevantes, pasarlos por parámetros jurídico-técnicos, que fijan la credibilidad del perito. En este sentido, han sido amplias, ambas señorías han explicado, el control del método interno utilizado por el perito, admitir solo aquella prueba cuya atendibilidad resulte metodológicamente segura, su señoría, la magistrada de lo penal, la señora Calvo, está explicando, cuando había lagunas, cuando hay una laguna que no te permite contrastar, estás perdido. El régimen de la prueba, en el ámbito penal, es estrictísimo en el ámbito civil, es más sencillo, es más formal, no es tan rígido, y por lo tanto, solo podrás admitir aquellas pruebas que sean seguras, por eso ella ha expuesto brillantemente un caso de ADN, en el cual cuando se cruzaron los datos se vio que era totalmente insegura y se absolvió. El análisis de la pericia, conforme a criterios lógicos deductivos, de lógica racional, de valoración probatoria y de argumentación, ese es el trabajo de su señoría. Y ahí es donde ustedes, como peritos, deben fijar su trabajo y ser creíbles, resultar coherentes, congruentes y didácticos en la exposición. Como me dijeron a mí el otro día en sala, hablando de una gamografía, hablábamos de una gamografía con isótopo radiactivo, y su señoría, que era el magistrado de la 4 de instancia, el señor Valdivia, me dijo, doctora, explíquelo para catetos, que lo de los leucocitos con isótopo, con talio radiactivo, no lo hemos entendido. Y a mí me hizo gracia, porque yo hablaba del talio radiactivo y el otro le sonaba chino. A veces nosotros tendemos a irnos a temas muy técnicos y hemos de ser conscientes de que, sus señorías, el isótopo radiactivo le suena a central nuclear, no a una gamografía ósea. Entonces, hagamos un esfuerzo ahí. Eso sí que se lo pido a los peritos que están en sala y a los retrados que también nos acompañan. Y por último, la sana crítica, el concepto de sana crítica también resulta de la plasmación clara en la sentencia del control judicial que ha ejercitado su señoría al valorar el dictamen. La identificación de los hitos que son pericialmente controvertidos, esa es una de las cuestiones que más debemos tratar. La justificación de por qué han llegado a la convicción probatoria cuando motivan la sentencia. La detección de errores o lagunas, el uso de la terminología y la coherencia y la conclusividad en el razonamiento. Esto es, en esencia, lo que valoran los jueces y lo que los peritos y letrados debemos interpretar, trabajar cuando entramos en sala. Nuestra actuación en sala es determinante, concluyente, no solo la del perito, también la del letrado. Muchas gracias, espero no haberme excedido y cedo la palabra. No te has excedido, has sido puntualísima. Gracias. Y además de interesantísimo. Como habíamos anunciado, el punto de vista es radicalmente distinto. ha puesto de manifiesto importantes cuestiones prácticas. Yo quisiera subrayar la necesaria sinergia entre el perito y el letrado, pero sobre todo yo creo que se puede concluir el carácter de diálogo que tiene que tener la comunicación entre el perito, el abogado y el juez o el tribunal. es un diálogo y no podemos olvidarnos jamás de que es un diálogo como nos ha puesto bien de manifiesto. Tenemos que utilizar términos comunes y tenemos que sabernos comunicar porque solo cuando el diálogo sea efectivo la pericial tendrá los efectos que efectivamente debe tener. gracias por poner esto de manifiesto y yo creo que podemos pasar directamente a Rafael Orellana cuando quieras. Muchas gracias a la moderadora. Bueno, reiterar las gracias a la Universidad Oberta de Cataluña esta vez como ponente y bueno, la verdad es que mi tema es un tema para mí muy apasionante sobre todo por lo innovador y novedoso de la situación. La verdad es que el tema de prueba pericial y de perito tal y como ya decía en el acto de inauguración de esta jornada era un acto era unos hechos que se mantenían muy nacionales de cada país. Y desde hace dos años la Comisión Europea y los organismos que cuelgan de ella entre otros el Consejo de Europa el Consejo de Europa para la eficacia de la justicia que es el CPEG también están detrás de regular de armonizar el tema de la prueba pericial y del perito. Vamos por tanto a ver en estas 20-25 minutos que tengo cuáles son los grandes rasgos de esta voluntad de armonización del perito en Europa y en qué aspectos en qué ámbitos se pretende que exista que se produzca esta regulación. Me voy a centrar en estos puntos que voy a desarrollar e intentar ir lo más rápido posible. Tal vez es un PowerPoint que está bastante lleno de conceptos pero lo he hecho así porque como voy a trasladar este PowerPoint a la organización a la UOC y a la Asociación Catalana de Peritos que lo van a colgar por lo menos la Asociación de Peritos lo va a colgar en su web he puesto los enlaces de cada una de las normativas europeas y de los documentos de los que hablo para que a su vez las personas que lo consulten puedan linkar y dirigirse a estos enlaces. Bien el marco legal europeo voy a ir muy rápido porque esto son legislaciones y además ya como digo tenéis el link para ir allá es muy también muy vasto muy diverso pero me he querido centrar en este artículo 82.2 del tratado de funcionamiento de la Unión Europea que en el ámbito penal habla ya de la admisibilidad mutua de pruebas entre los Estados miembros es decir que ya existe un embrión en el que se establece la necesidad de alguna manera de reconocimiento de las pruebas periciales en los países europeos por tanto aquí tendríamos esta normativa la normativa de los derechos la carta de los derechos fundamentales de la Unión Europea también los artículos 47 y 50 que no me voy a detener porque como digo ya se puede consultar son principios que hablan del ámbito de la justicia los grandes principios que también están constitucionalmente admitidos en España pero en cualquier caso también son de aplicación en el ámbito europeo el artículo 6 del convenio europeo para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales algunos reglamentos de aplicación en tema de reconocimiento y cooperación de órganos jurisdiccionales para la admisión de pruebas o petición incluso de pruebas que son estos dos pero vamos a centrarnos en la problemática que ha dado lugar a que la Comisión Europea decida regular o armonizar el tema de la prueba pericial puesto que es cierto que como dice aquí el incremento de intercambios económicos la mayor movilidad de las personas bienes y servicios ha hecho que se genere un incremento de controversias y por tanto de asuntos judiciales que esos asuntos judiciales tienen un trasfondo transfronterizo también he puesto el segundo punto de esta filmina de este powerpoint en el que se dice que el juez puede tener la posibilidad ¿por qué no? de designar un perito que no sea propio de su país cuando incluso no hay un procedimiento de transfronterizo y esto me lo explicaba un juez francés que me decía es que en Francia tuvimos un asunto muy grave de responsabilidad médica de empresas farmacéuticas y nos dimos cuenta que la mayoría de médicos que podían ejercer como peritos estaban involucrados porque no sé por qué motivo en Francia hay una vinculación muy importante entre médicos y laboratorios y por tanto los jueces tenían una desconfianza de aquellos médicos que podían ejercer como peritos y por tanto solicitaban en este determinado ejemplo peritos extranjeros en este caso en concreto este juez me decía que solicitaban peritos belgas dada la misma lengua por tanto también se puede dar la posibilidad de que un asunto de un país en concreto pueda decidir designar a un perito de otro país para asegurarse la objetividad o la imparcialidad también por ejemplo como estoy pensando en Andorra Andorra es un país en el que la asociación catalana de peritos también colabora porque nuestro dosier llega a Andorra y los jueces me decían que a veces se encuentran en esta misma situación que a veces es un país tan pequeño que los peritos que tienen que determinar una serie de cuestiones pues hay muchas implicaciones entre las partes y a veces les interesa designar peritos franceses o peritos españoles y por tanto estas situaciones pueden crear problemáticas en cuanto a primero tribunal competente segundo ley aplicable y en tercer lugar sobre la validez y reconocimiento de las pruebas periciales en países donde no es el perito no es nacional de aquel país os les pongo dos ejemplos para que entiendan la situación el primero es el punto dos el ejemplo dos el accidente de Germanwings en el que hubo pasajeros españoles pasajeros alemanes el accidente se produjo en Francia bueno que pasa con todo esto que peritaje se va a hacer quien va a intervenir como que validez van a tener las pruebas periciales que se puede haber hecho por parte de los interesados los perjudicados españoles en las familiares de las víctimas en un procedimiento que pueden interponer en España en Francia o donde sea competente y el segundo caso es este ejemplo un tren que transporta coches fabricados en Rumanía para ser vendidos en Francia y este tren descarrila en Austria pongamos un ejemplo que el receptor de los coches la empresa que pretendía vender los coches en Francia interpone una reclamación de responsabilidad para dilucidar quien ha sido el responsable y presenta o designa un perito judicial bien hasta ahí correcto ese asunto se cierra imaginemos que paralelamente o más adelante en Austria donde ha habido el accidente se interpone un segundo procedimiento judicial en el que también se tiene que dilucidar cuál ha sido la responsabilidad específica es decir cuál ha sido la causa y el posible responsable de ese descarrilamiento la pregunta sería ¿el juez austríaco puede pedir al tribunal francés que le deje que le preste o que le regale la pericial que se ha hecho en Francia que establecerá una conclusión de quién ha sido el responsable y por qué causas? ¿tendrá validez esta dictadura pericial en Austria cuando a lo mejor en Austria resulta que los criterios de admisibilidad de las periciales son más severas que en Francia? si cumplirá con todo el procedimiento procesal del perito de aceptar el cargo de no vinculación con las partes de principio de contradicción etcétera etcétera bien pues esto es lo que se pretende regular bueno a lo mejor la palabra regular no sería la más oportuna armonizar en el ámbito europeo ¿cuáles son los aspectos controvertidos ante los que nos podemos encontrar en este aspecto transfronterizo por ejemplo ¿cuáles son los requisitos del perito para estar en las listas de peritos? es cierto algunos países no tienen listas de peritos estoy pensando en Gran Bretaña en Reino Unido pues las listas de peritos no existen después hablaremos de este tema para que tenga validez una pericial en otro país ¿quién define la misión del perito? ¿la parte? ¿el juez? ¿quién escoge el perito? ¿cómo se acepta? es precisa la presencia del perito en el acto de juicio oral por ejemplo en Francia en Francia el oral es excepcional es decir no existe oral en el ámbito civil no existe un oral con lo cual el principio de contradicción se cumple si no hay un oral un perito francés entonces en España ¿qué pasaría? ¿tendría validez? ¿cómo se respeta ese principio de contradicción? la sentencia de la Corte Europea de Derechos Humanos del año 97 ya establecía que el proceso equitativo también tiene que cumplirse en el ámbito pericial es decir en la actuación del perito y cómo se cumple durante todo el íter hasta que llega a entregar el dictamen y el tipo de dictamen por ejemplo en Francia existe una normativa que determina cuáles son las partes principales de un dictamen aquí en cambio aparte de la ley de ejecutamiento criminal que establece tres grandes aspartados del dictamen pericial las otras legislaciones no establecen ningún requisito formal y de contenido del dictamen con lo cual todo esto además de la remuneración y de la responsabilidad se pide cuando entras en una lista de peritos en España que tengas un seguro de responsabilidad civil en Francia se lo están pidiendo en Inglaterra y en Reino Unido lo están pidiendo aquí no con lo cual es un criterio de admisibilidad un criterio de rechazo de la pericial etcétera etcétera es decir que hay muchos ejemplos en el que pueden provocar problemas de reconocimiento de esas periciales de un país frente a otro para ponernos un ejemplo rápido comparemos dos regulaciones distantes diversas dispares entre sí Francia y Reino Unido vamos a por Francia estas son las leyes aplicables del Código de Procedure Civil y la ley de los expertos de justicia ya le llaman los expertos de justicia que son los peritos judiciales estas como repito son normas que pueden ustedes consultar clicando en estos enlaces en el ámbito civil es sorprendente ver la disparidad que hay en cuanto por ejemplo a la facultad que tiene el juez para designar el perito frente a la nula capacidad que tienen las partes para designarlo el perito en el ámbito civil absolutamente contradictorio con lo que pasa aquí en el que el juez de acuerdo con la nueva no es tan nueva porque es el año 2000 ley de juventud civil se le despoja de esa facultad de esa posibilidad de designar el perito cuando son las partes que tienen que designarlo incluso en Francia la prueba pericial tiene carácter subsidiario porque solo podrá ser aceptada cuando las constataciones que constan en el artículo 249 del nuevo código de procedimiento civil se han acordado unas constataciones o consultaciones dos términos que nosotros en España no conocemos yo he tenido cuando me estaba preparando esto he tenido que mirar que era una consultación y que era una una constatación nosotros solo tenemos el dictamen pericial y se acabó ahí en cambio tienen intensidades de informes pericial o de intervenciones del perito en el proceso incluso en Francia también tiene que ver o también afecta a la pericial el coste del proceso es decir que se valorará el informe pericial en el acceso al proceso teniendo en cuenta cuál es la cuantía del litigio de manera que se podría rechazar una pericial por un asunto que no vale la pena teniendo en cuenta también el carácter subsidiario de la prueba pericial ¿por qué tiene el juez tanto poder en Francia? porque existen hay así unas listas de números clausus números cerrados es decir para ir rápido cada corte de justicia tiene sus peritos en unas listas cerradas y esas listas cerradas se van modificando año a año en base a las necesidades estadísticas del año anterior es decir arquitectos pues el año pasado tuvimos en la corte de Versalles 200 informes periciales pues para el año que viene pedimos 20 peritos 30 peritos y se va ajustando en base a la necesidad de esa corte con lo cual el perito de asignia privada no existe en el ámbito civil en Francia y evidentemente para estar en las listas hay que cumplir unos requisitos eso sí que son muy severos la candidatura se renova cada 5 años se tiene que demostrar que se han realizado cursos de formación para seguir en las listas y para ser renovado pero estos cursos de formación se sufragan por el propio estado a mi me sorprende cuando yo estoy apuntado a academias internacionales de mi especialidad y cuando yo voy a Francia a hacer formación a mi me cobran 800 euros y a los franceses esos 800 euros al día siguiente van con su factura y el estado se lo devuelve porque ellos están concienciados de que el perito se ha de formar la verdad es que me da mucha rabia el hecho de que a mi mi estado no me devuelva el dinero como digo son números clausus no así asociaciones de peritos en Francia existe una asociación de peritos que es el consejero nacional de compañía de expertos de justicia que es el que aglutina las asociaciones de peritos de todos los departamentos y que engloba unos 10.000 peritos en Francia también la verdad es que es una envidia ver como se organizan porque las cortes de justicia incluso la Corte de Casación que yo diría que es como el Tribunal Constitucional establece criterios periódicos mediante el método de las conferencias de consenso y en el 2006 a esta conferencia de consenso a la cual yo asistí se establecieron unas preguntas y respuestas y unas un código para que los peritos cumplieran con esas reglas que se estudiaron con abogados peritos magistrados aquí tenéis los enlaces para verlas porque realmente si las tuviera que explicar seguimos aquí dos o tres horas también os dejo aquí un link para saber más sobre el procedimiento francés hay preguntas y respuestas muy rápidas que podéis ver aquí y entender un poco mejor de cómo funcionan los espíritus en Francia en Reino Unido tenemos una ley aplicable que es esta la Civil Procedure Rules and Civil Evidence aquí también tenéis el link en Reino Unido no hay no hay hablo de Reino Unido en general pero sí que es verdad que Inglaterra por ejemplo puede tener una regulación diferente a Escocia no siempre es homogéneo en todo Reino Unido pero en cualquier caso sí que es cierto que no hay listas de peritos en Reino Unido son las partes como en España las que preferentemente escogen al perito las partes de común acuerdo deciden el nombre del experto y en el caso de que no se llega a un acuerdo por las partes el juez designa un perito en base a una lista no listas públicas sino una lista de una entidad prestigiada o una asociación de peritos y también puede admitir que cada parte escoja su propio perito y el juez hará un juicio de razonabilidad y pertinencia y necesidad para admitir esa prueba eso sí evidentemente para ser perito en Reino Unido hay que tener una especialización y un conocimiento de la técnica y es muy importante ya sí que son muy severos muy estrictos en cuanto a la experiencia hablaba con un perito inglés hace relativamente poco y me decía oye Rafa es que cada vez que voy a un juicio me preguntan cuál es mi último artículo que he publicado creo que era médico cuál es mi último artículo lo que he publicado en revistas especializadas o sea que realmente el acto de juicio oral lo que llaman ellos la cross-examination es un acto en el que te preguntan no sólo sobre la propia pericial sino también sobre tu bagaje tu experiencia y hasta preguntándote oiga cuál es usted su último artículo publicado y en qué especialidad y allá también es importante que el perito que va a trabajar para los juzgados pertenezca a asociaciones ¿por qué? porque le dan un prestigio de ser aceptado en esas asociaciones puesto que los requisitos de entrada son estrictos son rígidos le exigen un conocimiento le exigen una experiencia unos años de trabajo ante los juzgados e incluso les exigen entrar y hacer cursos para entrar aunque tú tengas ya una experiencia dilatada y por tanto una formación continua aquí tenéis las dos grandes entidades de peritos ingleses y por tanto en Europa las dos grandes diferencias que hay son primero la pericial del juez que sobre todo es Francia Alemania en el que el juez es soberano es el que decide sobre la prueba pericial y sobre el perito y el perito de las partes que es habrían otros ejemplos sobre todo Reino Unido y España con la ley yo que he estado ponente en el proyecto que os explicaré ahora y he coordinado una mesa redonda en la que había magistrados profesores universitarios peritos y abogados cuando abordábamos el tema de la designa de peritos se sorprendían los jueces muchísimo cuando decíamos que en España el juez casi no tenía decisión en este aspecto sino que eran las partes las que aportaban las periciales y decía pero cómo es posible que yo como juez no pueda intervenir y decir que esta pericial o este objeto esta misión también quiero que aparezca esto o quiero que el perito diga esto se sorprendían muchísimo pero muchísimo es que incluso me miraban diciendo en España pasa esto realmente es cierto pues sí pasa esto y estaban muy sorprendidos de verdad incluso yo me sorprendía de que se sorprendieran porque yo considero como ha dicho la magistrada que el principio dispositivo es básico es decir un juez no tiene que dar impulso al procedimiento son las partes que son responsables de ello y por tanto si no se ocupan ellos de de probar lo que ellos pretenden probar no es tarea que tiene que hacer el juez bien evidentemente la regulación dependerá de la jurisdicción en la que nos encontremos no es lo mismo un procedimiento civil un procedimiento penal en Francia en Reino Unido o donde sea ¿cómo puede afectar Europa a las resoluciones judiciales? os voy a poner un caso que es muy famoso en Francia es el asunto Peña Roja bueno ellos le llaman Peña Goja Peña Goja el señor Peña Roja es un intérprete jurado que es de aquí de Barcelona y en el año 2010 o 2009 no me acuerdo decidió que quería inscribirse a las listas de perito de intérpretes intérpretes de rector de intérpretes judiciales en Francia va toc 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 quiero apuntarme oiga usted no puede y la corte no la corte el tribunal de apelación bueno sí el tribunal de apelación que es el que gestiona las listas le dijo que no sin ningún tipo de motivación por su rechazo pues bien este señor se fue al tribunal de justicia de la Unión Europea y ganó y le dijeron que los tribunales franceses habían vulnerado el principio de libre circulación ¿por qué? pues por esto porque esto es un poco más técnico pero consideran que la tarea de un intérprete jurado que se podía identificar con la de un perito judicial no es una prestación de servicio protegida del artículo 51 sino que es una prestación de servicios del artículo 57 aquí os he puesto los dos artículos para que lo entendáis y viene a decir que las listas de peritos franceses han restringido la libre prestación de servicios eso no quiere decir que no tengan que existir las listas en Europa pueden existir pero lo que no puede existir es que las listas estén cerradas a criterios meramente nacionales porque a este perito intérprete español se le denegó por el simple hecho de ser español y él había acreditado su inclusión en las listas de intérpretes españolas con lo cual este motivo fue el que le provocó al tribunal de justicia de la Unión Europea que se dijera que se había vulnerado la legislación europea y la libre competencia vamos a seguir aquí se han puesto las normas y vamos ya al núcleo de mi intervención no sé cuánto llevo ostras pues me dejas un poco más tres minutos ya pero cuánto era a ver pactemos porque yo creo que era media hora ¿no? bueno voy rápido proyecto EGLE la Comisión Europea decidió ya digo hace tres o cuatro años iniciar el proyecto EGLE a través del Instituto Europeo de Expertos y Peritaje el procedimiento el proyecto EGLE es European Guide for Legal Expertise en el ámbito civil guía europea para la pericia civil legal expertise es pericia judicial en el ámbito civil ya veníamos de unos trabajos previos en un proyecto que se llamaba Euro Expertise en el que se habían desarrollado estos cuatro puntos EGLE interviene en la primera mesa de trabajo y estas mesas de trabajo se han reproducido en el 2003 y 2014 en el que nos hemos reunido en diferentes puntos europeos para debatir estos cuatro puntos en cada una de las mesas habrían como digo magistrados profesores jueces y peritos eso y se debatió todo esto ha aparecido después de todo ese trabajo que os explicaré ha aparecido octubre del 2015 la guía la guía de buenas prácticas que es esta que está colgada aquí donde veis en inglés y en francés como es una cosa tan reciente el consejo general de peritos que es el consejo la digamos la federación que engloba todas las asociaciones de peritos españolas está en la tarea de traducir al castellano esta guía que estará aproximadamente pero no nos hemos llegado al día de hoy no está hecho todavía ¿qué se pretendía con este proyecto EGLE? ¿o qué se ha pretendido? compendiar los principios básicos para una futura regulación europea que armonice las legislaciones nacionales en prueba pericial y perito se refuerza la confianza con esto de los operadores jurídicos en los dictámenes periciales emitidos por peritos en cualquier parte de Europa y asegurar el reconocimiento de los peritos en los distintos estados miembros se dirige solo a la jurisdicción civil aquí existe un problema también de nomenclatura y de significado expert témoin expert technique son palabras o expert witness son términos que por ejemplo expert witness en Inglaterra no es lo mismo que aquí y por tanto existe una problemática importante al fin de armonizar todos estos términos vamos a lo que nos interesa que es los criterios que esta guía establece para aceptar en las futuras listas de peritos europeos a peritos a expertos he puesto algunos porque hay muchos más algunos más pero estos son los principales primero titulación competencia experiencia he puesto en negrita formación continua porque sorprendentemente es lo que más se hablaba durante las reuniones por parte de la mayoría de intervinientes en las mesas redondas formación continua el perito ha de estar el perito que trabaja para los juzgados ha de estar formado constantemente no solo en su especialidad sino también en el ámbito procesal civil penal y en todos aquellos ámbitos o jurisdicciones en las que intervenga y todas estas lo habréis leído es importante también suscribir un juramento para ante la autoridad judicial o en el caso de ser experto de parte también firmar un compromiso sobre el código deontológico en Francia en este proyecto EGLE gustó mucho el artículo 335.2 de la ley en el que se dice y también ha hecho mención la magistrada se dice que el perito a la hora de iniciar un pericial pues firmará que ha actuado con la mayor objetividad posible teniendo en cuenta aquello que favorece y perjudica las partes esto gustó mucho y además yo creo que va a ser trasfuesto a la futura norma armonizadora europea muchas cosas podría decir aquí muchas el juez aquí ha trascendido más el punto de vista francés en el que el juez también tiene una influencia importante en la prueba pericial en la designa en el control pero también es como un poco crítica sería que se ha trasladado el sistema francés a la norma en Francia se obliga por ejemplo a hacer un preinforme a pre-rapport ese preinforme tiene que aparecer también en la normativa europea si se quiere hacer un dictamen pericial bueno todo esto son un poco los requisitos en cuanto al informe pericial se solicita que se solicita que se sugiere a la comisión europea que existan estas partes que las partes estas tengan una importancia en el informe también se prevé una provisión de fondos unos honorarios que deben aparecer previamente que deben ser pactados con el juez y que pueden ser ampliados lo que se va a hacer y acabo sí dos minutos lo que se voy a hacer y acabo es lo que se va a hacer es crear organismos supranacionales que controlen y gestionen estas listas de europeas y a la vez se va a recomendar a los países que certifiquen a organizaciones asociaciones o entidades para que a su vez certifiquen a los peritos después de EGLE que después de EGLE que pasará pues hay otro proyecto que es proyecto que no sé si lo puedo decir pero lo voy a decir que es el proyecto llamado EUDEX que es la elaboración ya de las listas es decir la comisión europea ya ha enviado una solicitud una subvención que va a abrirse públicamente para esto para crear las listas es decir yo creo que en 3, 4, 5 años vamos a tener ya la posibilidad de incorporarnos si cumplimos estos requisitos a las listas de peritos europeos para acabar ya os doy también una normativa de certificación normalización de peritajes en las que he intervenido en la segunda la General Requirements for Expertise Services está elaborada está aquí la verdad es que me sabe mal no hablar de ella pero y tampoco puedo pasarosla porque como los centros de normalización son de pago quien quiera la norma se la ha de pagar ha de entrar en la web y pagar no sé son 10, 15, 20 euros pero de esto se nutre y se financia los centros europeos y nacionales de normalización bien ya está ya no digo nada más quedo sujeto a vuestras preguntas o aclaraciones que pueden haber muchas muchas gracias Rafael muchísimas gracias me ha sabido fatal tener que cortarte te habría dejado hablar horas y horas porque además a mí personalmente me interesa muchísimo rápido rápido porque tampoco voy a sustituir mis palabras las tuyas por las mías efectivamente nos has pintado un panorama en el que deberíamos caminar hacia una armonización la armonización es extremamente compleja como tú mismo nos has puesto de relevia has cogido dos o sea has hecho un magnífico ejercicio comparativo entre dos de los países más difíciles de comparar porque pertenecen a dos tradiciones jurídicas pero también a dos tradiciones filosóficas y de abordar el conocimiento y de abordar también las cuestiones prácticas completamente distintas una mucho más teórica una mucho más práctica etcétera y realmente un ejercicio fantástico comparativo nos demuestra la diversidad de nuestro continente que la única manera de tirar hacia adelante es el reconocimiento mutuo de momento nos tenemos que centrar en reconocer la prueba tal como pericial tal como nos la ofrece el vecino partiendo de la base de que tenemos una cultura de valores común aunque los procedimientos sean distintos serán distintos pero participamos en los mismos valores por lo tanto reconozcámonos mientras tanto construyamos una nueva una nueva disciplina y un nuevo modo de actuar conjuntamente me gustaría también poner de manifiesto ya que estamos en la UOC y es que nos has presentado unas nuevas perspectivas para los peritos unas nuevas perspectivas profesionales muy interesantes y me gustaría subrayar lo que tú mismo has subrayado y es que estas perspectivas uno de las cuestiones principales que se requieren del nuevo perito es la formación continua la formación continua lo que hoy estáis haciendo es formación continua lo que pretende ofreceros la UOC es esa formación continua porque creemos y participamos de esta manera de pensar con esto no quiero robarte tus palabras y yo creo que pasamos ya directamente a la siguiente intervención de Ángel Serrano que nos va a hablar de la novedad que representa la designa de los peritos por el notario tampoco le robo más tiempo muchísimas gracias voy a ser breve porque no en fin como no hay antecedentes tampoco hay tanto material la primer cuestión es que me parece que incluso en la jornada habla de la ley de jurisdicción voluntaria y yo creo que es conveniente ya aclararlo es decir en lo que es la ley de jurisdicción voluntaria realmente no es todo jurisdicción voluntaria es decir es más lo dice el preámbulo que en las disposiciones finales se modifican muchas leyes sustantivas justo para no traerlo todo a la ley de jurisdicción voluntaria y por tanto dejar los códigos prácticamente sin contenido si se va viendo el código civil que por cierto es el único que se ha modificado porque como es obvio las cortes generales no pueden modificar ni el código de Cataluña ni el fuero nuevo de Navarra ni la ley gallega ni las legislaciones forales lo que no quiere decir que no estén modificadas pero no por analogía que son códigos distintos sino porque efectivamente hay toda una serie de materias que se han extraído completamente del ámbito judicial y ahora pues están en el ámbito notarial o en el registral en algunos casos es decir por ejemplo y traigo aquí dos artículos de dos compañeros míos el uno habla dice el artículo 50 de la ley de jurisdicción voluntaria pues el título es manifiestamente inexacto porque si uno busca el artículo 50 de la ley de jurisdicción voluntaria no se refiere se refiere exactamente a la rendición de cuenta o a la excusa mejor dicho quiere decir lo que se modifica y donde está es en la ley del notariado que es distinto es decir en la disposición final un décima se modifica la ley del notariado que se introduce un título séptimo que es todas las materias que ahora va a poder hacer el notario que no son de jurisdicción voluntaria y eso también lo dice la propia ley en el artículo 6 que se cuida muy mucho de decir dice el artículo 6 1 párrafo 2 dice el régimen jurídico contemplado en el presente apartado para los expedientes de jurisdicción voluntaria serán aplicables también a los expedientes tramitados pero no dice expedientes de jurisdicción voluntaria se cuida de no adjetivarlo porque efectivamente la actuación del notario no es nada más que actuación notarial no de jurisdicción voluntaria y no es baladí lo ha hecho porque efectivamente ya el tribunal supremo en el 2009 dijo que el artículo 129 de la ley hipotecaria en que el notario puede hacer ventas extrajudiciales es inconstitucional y veremos si el constitucional no lo dice exactamente porque me parece que es tan obvio que venta extrajudicial no perdone venta forzosa extrajudicial y en lo de forzosa es justo donde está el cuida la cuestión entonces quiero decir esto y es importante también como señalaré luego porque efectivamente dice no el artículo 50 es como una copia cuasi literal del artículo 341 de la ley de enjuiciamiento civil que es exacto pero con una diferencia y es que los jueces forman parte de la autoridad judicial es decir un poder del estado mientras que nosotros formamos parte del poder ejecutivo es decir dependemos de la dirección general entonces las reglas de llevar las soluciones del ámbito jurisdiccional al ámbito notarial creo que descuadran completamente porque el notario no es ninguna autoridad judicial en el notario sí que prácticamente todo y en eso algunos colegas míos pues no están de acuerdo en que se nos atribuyan capacidad de decisiones que eso es cosa del juez el notario todo lo que hace es a instancia de parte y aplicando la ley por tanto cuando tiene que el notario de oficio me parece que es un exceso de atribución entonces centrándome después de este pequeño matiz en el artículo 50 de la ley del notariado no de la jurisdicción voluntaria que es lo más importante o que materias creo que podrían ser de interés para los peritos bueno pues lo más relevante es en materia de seguros que es en el artículo 80 de la ley del notariado que no voy a leer ahora pues señala cuando no haya acuerdo pues se podrá acudir a que el notario en la forma que ahora señalaré y que dispone este artículo 50 de la ley del notariado pues lo tiene que designar luego otro supuesto que también puede ser importante es en el nombramiento de contador partidor dativo aquí en el código catalán no lo regula aunque sí que lo reconoce porque cuando habla de la albacea particular señala que para que pueda cobrar el 2% tiene que ser a la vez contador partidor dativo y para que pueda en fin formar el inventario pues sería otro supuesto luego otro supuesto también importante que pueden intervenir los peritos es en el artículo 74 nuevamente de la ley del notariado cuando habla de la subasta notarial es decir hay veces que si no se le señala ya el importe porque quiere que salga a subasta pues se puede acudir a un perito para que efectivamente señale el importe por el mínimo por el que tiene que salir a subasta y luego otro supuesto que no menciona y creo que quizás sea pues el más relevante aunque quizás no lo menciona porque igual consideró el legislador que no es un supuesto que tenga que caer dentro del ámbito del artículo 50 es como ahora saben los notarios pues serán los que adveren todos los testamentos porque está completamente excluido el ámbito judicial se trata de un testamento cerrado un testamento hológrafo un testamento oral obviamente es en el testamento hológrafo pues la pericial caligráfica para determinar si efectivamente pues esa letra y la firma era de quien se supone que es aunque pueda haber otros elementos que es el artículo 62 esto ya digo serían los cuatro grandes supuestos además de algunos residual es decir siempre que el notario por la razón que sea pues quiera o le pidan que intervenga un perito pues efectivamente pues se podría acudir entonces en el artículo 50 ya más concretamente que es lo que hace este artículo 50 y que en lo que a mí me consta pues todavía no se ha dado solución porque ni los colegios notariales pues lo tienen completa completamente claro ni parece conveniente que cada colegio notarial lo interpreta a su modo sino que se está esperando que el propio consejo general del notariado señale unas reglas mínimas o la propia dirección general de los registros y el notariado que es la autoridad porque vuelvo a repetir somos funcionarios públicos dentro del sistema del poder ejecutivo pues efectivamente de unas instrucciones para esto en el artículo 50 si lo han leído y si no se lo resumo yo pues tiene dos números y señala dos formas completamente distintas para poder ser perito a estos efectos de que luego pues los notarios podamos solicitar en el primero que es el digamos más relevante dice que al mes de enero de cada año por el decano se interesará de cada colegio notarial se interesará a los distintos colegios profesionales de entidades análogas es decir no únicamente colegios profesionales así como de las academias instituciones culturales y científicas que se ocupen del estudio de las materias correspondientes al objeto de la pericia el envío de una lista de colegiados o asociados dispuestos a actuar como peritos que estará a disposición de los notarios dice en el colegio notarial dice igualmente podrá solicitar formar parte de esa lista pues cualquier interés ha de decir que habría dos formas de acceder a esta primer grupo de peritos uno el que envíen los propios colegios asociaciones y academias y otro los peritos que individualmente se dirijan que por cierto al día de hoy pues ya hay varios peritos que se han dirigido a los colegios notariales con un problema y es que por ejemplo en el colegio de Cataluña ahora no lo sé porque esto cuando me dieron el dato hace ya un mes largo pues justo eran unos peritos de Zamora que habían estado diligentes para que se les incluyera y ahora lo comentaré si tiene sentido que sean peritos de fuera del colegio o incluso de fuera de la provincia bueno este sería un primer grupo y esto ya presentaría el problema de cómo se hace esta lista dice porque lo dice en singular dice solicitar formar parte de esa lista como parece que hubiera una lista única en la que yo discrepo porque meter en una lista única a todo el mundo bueno tendría que haber por lo menos una lista por cada colegio o especialidad porque si no no tiene mucho sentido luego hay otro segundo grupo de peritos dice el segundo grupo es cuando haya de designarse perito o persona sin título oficial que también podría haberlo práctica o entendida en la materia previa citación de las partes en este caso se realizará la designación por el procedimiento establecido en el apartado anterior es decir una lista que luego como en la anterior con presencia del docano se extrae un número y ya va rotando para que efectivamente pues por ese sorteo pues va el colegio atribuyéndolo rotativamente a quien le corresponda en este caso dice que se extrae de una lista que se solicitará de sindicatos asociaciones y entidades apropiadas y que debe estar integrada al menos por cinco de aquellas personas y dice que si por razón de su singularidad es decir del dictamen únicamente se dispusiera del nombre de una persona entendida o práctica es decir que esta persona entendida o práctica ni siquiera tiene que tener título oficial dice se recabará de las partes su consentimiento y solo si todas lo otorgan se le asignará perito a esta persona es decir que si no estuvieran de acuerdo pues habría que ir a la autoridad judicial según entiendo entonces ¿qué cuestiones son las que me consta que se están planteando en los colegios para darle solución a uno? bueno pues primero si tiene que haber una o varias listas o puede haber una lista y luego varias yo creo que aunque el artículo habla de formar esta lista pero se está refiriendo a la lista de los colegios profesionales si hay expertos médicos ingenieros no parece lógico que en esta lista esté todo mezclado sino que tendría que ser una lista única por especialidades sin perjuicio de que además luego pues pueda haber algún especialista sin título ¿no? luego cuando dice ¿y cómo se tiene que llevar a cabo? bueno pues en general hay una remisión al artículo 341 de la ley de enjuiciamiento civil incluso se alude también a una instrucción del consejo general del poder judicial la 5-2001 de 19 de diciembre del 2001 que exactamente decía que se hará procurando que la relación sea única para cada profesión o actividad que a mí me parece que es lo lógico y este criterio debe combinarse con el de las diversas materias objeto de pericia de un lado las pericias consistentes en valoraciones y de otro la función de contadores partidores dativos yo creo que esta sí que tiene que ser el criterio es decir que haya una lista única pero por especialidades porque si no bueno pues sería un poco artificioso luego hay otra cuestión y es en el supuesto de que el colegio por la razón que sea pues no quiera admitir esa lista o el particular que quiere que se le incluye no le incluye efectivamente se puede recurrir a la dirección general la resolución administrativa que pueda dictar el colegio de notarios además de estas cuestiones también otras cuestiones que se solicitan es decir yo creo que efectivamente cuando la remisión sea por parte de los colegios profesionales no tiene ningún sentido es que se les exija que acrediten una capacidad auténtica porque ya el propio colegio correspondiente ya para que ingrese el colegiado ya le exige una capacitación con lo cual es impropia además también ya en el ámbito notarial sobre todo cuando él ha certificado de final de obra esto ya lo ha resuelto la dirección general de los registros varias veces que no es el notario el que tiene que comprobar si tiene o no capacidad sino es el propio técnico que les pide el que tiene que saber si tiene él competencia no puedes pedirlo entonces esta sería otra de las reglas en todo caso cuando sea un particular el que se dirija al colegio si parece que es obligatorio que efectivamente acredite su titulación técnica porque efectivamente se le incluye dentro del 51 que está refiriéndose a los colegios y otros particulares pero se entiende claro dice aunque lo matice con independencia de su pertenencia a un colegio profesional quiere decir por ejemplo un catedrático de derecho civil que sea experto en seguros bueno pues efectivamente pero tendrá que acreditar que es un catedrático no cualquier persona es decir que el hecho de no estar colegiado no quiere decir que no se le exija una titulación profesional porque si no la tiene habrá que acudir al 52 que ese ya es otro supuesto distinto ¿no? luego en otra de las cuestiones que se plantea que ya les he dicho antes es efectivamente quiero decir yo creo que el 51 es muy claro el 51 es cada decano se tiene que dirigir a los colegios profesionales entidades análogas a cadenas e instituciones que tengan el mismo ámbito territorial antes era problemático porque hasta el año 2007 que no se modificó la del notariado los colegios notariales no coincidían con las autonomías por ejemplo el de Madrid era inmenso porque comprendía una de las provincias de Extremadura comprendía Segovia los del País Vasco unas provincias estaban en el de Pamplona otra en el de Burgos ahora no ahora todos los colegios notariales coinciden con las autonomías y entonces yo creo que aquí queda claro que a los colegios que se tiene que dirigir es a los de su ámbito territorial en lo que sí que creo que bueno a expensas de lo que resuelve el Consejo o la Dirección General sí que tendría que ser que efectivamente las personas individuales que se dirijan pues tienen que ser por lo menos a mi modo de ver ejercientes en el propio colegio hay quien dice que efectivamente más que en el colegio se le tendría que dar preferencia a los de la provincia más que nada por cercanía bueno en algunas casas conocimiento y también facilidad para hacer estos dictámenes que bueno por lo que he oído parece que efectivamente si se cobra tan poco y tiene que dar problemas que no sea problemático de todas maneras también en el ámbito notarial habrá expedientes sujetos a justicia gratuita es decir que a diferencia ahora que todo que acude al notario pues ya que acude voluntariamente tiene que pagar pues también en la ley del notariado se contempla la posibilidad de que haya expedientes gratuitos y por tanto sujetos a estas reglas y por último porque ya digo prefiero que sean ustedes que me pregunten porque aquí se trata simplemente de manifestar estas cuestiones otra cuestión que también han sugerido algunos que se tendría que contemplar aparte de esta bueno o radicación o actuación yo creo que lo de dentro del colegio es imprescindible lo de dentro de la provincia pues bueno quizá que sea más discutible dado que el artículo 50 habla de una lista única se refiere a academias y peritos por tanto al no limitarlo pues también pueden los peritos discutirlo incluso podría dado que se ha fortalecido la libertad de elección del notario que ahora considerablemente pues no tendría sentido que se fortalezca la libertad de elección del notario y se restrinja la de los peritos a que sea en su provincia en la comunidad creo que sí salvo cuando se trata de un supuesto excepcional y sería conveniente sugieran algunos que efectivamente el colegio tuviera una lista de tarifas pero yo aquí siempre tengo presente que el tribunal de defensa de la competencia es contrario a estas tarifas porque justo va en contra de la competencia entonces yo es el que sugiere esto es una sugerencia personal porque el tribunal de defensa de la competencia lo tiene muy claro es más le parece mal hasta los aranceles notariales pues que se publiquen estas listas yo creo que le parecería todavía peor ya digo lo más relevante de esta materia es bueno esta posibilidad que se abre ahora de que se pueda sobre todo en materia de seguros que se pueda acudir al notario para que en estos trámites pues sea el notario que acude al colegio y se designe luego también en materia de subasta puede ser relevante porque hay veces que los que soliciten que se haga la subasta no fijen el precio aunque yo creo que lo que el notario no tiene es libertad de elección es decir yo bueno lo podrá sugerir pero en todo caso él no puede exigir que se le aporte bueno salvo los supuestos efectivamente que sí que lo contempla la propia ley notarial pero no tiene libertad de que se le sugiere simplemente efectivamente como se hace muchas veces si no me acompañas estos documentos y no está más claro pues si quieres inicio el procedimiento pero evidentemente no lo veo claro y por tanto lo voy a cerrar sin declararlo es decir que no funciona exactamente en la misma forma que el ámbito judicial con presentación de escrito porque en fin en el ámbito notarial primero en las grandes capitanes hay libertad de elección del notario y luego que no se trata de esto es decir yo por ejemplo en las declaraciones de herederos si no te aportan ya la documentación básica no la inicia primero aporteme la documentación luego la iniciamos porque no la vamos a iniciar y estarnos esperando aquí dos o tres meses a que aporte otro documento que parece obviamente imprescindible ya digo como resumen y no me quiero extender más porque prefiero que si tienen que preguntarme las hagan lo más relevante es efectivamente la forma de llevar a cabo estas listas y que efectivamente pues bueno pues ya hay personas con su titulación que ya digo que están escribiendo al colegio al efecto de que se les incluya en esta lista el problema es como ya digo y pues ya se la ha presentado al colegio pues que se presente gente bueno de fuera del colegio notarial en este caso ya digo pues dos personas de Zamora y me quedo a disposición de ustedes muy bien muchas gracias Ángel Serrano por su intervención que ha sido escueta pero muy efectiva sobre esta novedad que representa la intervención del notario en cuestiones a las que antes venían atribuidas a otros órganos efectivamente nos ha puesto de relieve la existencia de muchas lagunas en esta normativa pero lagunas para las que nos ha proporcionado una serie de pautas de interpretación que me parecen francamente de recibo nos ha puesto de manifiesto la gran complejidad de la elaboración de las listas que ya hemos también discutido en la sesión anterior de las listas de peritos pero que de nuevo nos ha puesto de manifiesto nuevas perspectivas para los peritos para la ampliación de la actuación de los peritos pues muchas gracias a los tres y y y y y